Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya está negociando con Bahrain para que los equipos tengan posibilidades y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, al igual que Vietnam durante la mañana del pasado 3 de marzo Bahrain anunció medidas excepcionales con el fin de contener la llegada de personas portadoras del coronavirus al tiempo este mismo país ya está registrando su primer caso de infección el país del Golfo Pérsico ha cancelado las entradas en el país de puntos calientes y obliga a pasar una cuarentena de 14 días que afectaría de lleno a la caravana de la Fórmula 1 que debería llegar con apenas unos días antes del evento previsto para el 22 de marzo después de la disputa del Gran Premio de Australia solamente una semana antes sin embargo, consciente de la importancia que la Fórmula 1 tiene para la exposición internacional del Reino Bahrain las autoridades locales ya están trabajando para facilitar el tránsito de personas necesarias para el funcionamiento de un Gran Premio de hecho, la FIA junto a la FOM han solicitado a los equipos, proveedores y prensa información detallada de sus planes de viaje con lugar de hospedaje y número de vuelo con el que entrarían en el país con el fin de facilitar el mencionado tránsito de personas implicadas bueno, la Fórmula 1 trata de hacer lo que Dorna se le escapó con el MotoGP cuando el gobierno de Qatar anunció medidas que dejaron atrapados en el aeropuerto a parte de la caravana del Mundial sin reacción posible y bueno, todos los intentos del Gran Circo por disputar las primeras carreras de esta temporada se están maximizando tras lo que iba a ser un pequeño tropiezo como era la posición del Gran Premio China y que ahora amenaza con diezmar el calendario de la Fórmula 1 con los problemas contracturales que ellos ocasionan y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao